Joder. Dios mía, no al menos dos androides. Wow, eso se mueve muy rápido. eso no es bueno no sé por qué estoy mirando yo por aquí si ya sé que no hay nada esa puerta antes no está abierta bueno el conducto también me llevará vamos por el conducto eso no era bueno los sitios cerrados esto se bloquea y recuerda al radar solitón del metal gear eso no es bueno eso no es nada bueno dejar internet encendida cargamos pilas y luego ciegas o cualquier cosa esto requiere bastante mierda claro si esto debe inutilizar a los androides aunque no sé si los aturde o los mata también debe ser normal que cueste lo suyo no es no es no es no es Bueno, no sé si es por aquí. Tampoco está siendo tan, tan duro, ¿eh? Bueno, ya que tenemos tantos objetos... ¿Cuándo he perdido yo vida? ¿Cuándo he perdido vida yo? No recuerdo, ¿eh? ¿Será cuando me agarro de la pierna el cabrón ese? Ay, por dios. No puedo entrar. Me cago en la leche. Vamosa de mierda. ¿Qué no te has llevado el androide, hombre? Vale, eso es lo que me habéis dicho alguno. Los conductos caen las babitas del alien. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Todo cerrado al principio. Guay. Veamos... ¿Dónde me lleva esto? ¡Amigo! Podemos abrir desde dentro. Vale, vale. Se te ocurra salir, ¿eh? No sé lo que hay yo aquí. No sé dónde estoy. Hemos vuelto al principio. Está fuera, está fuera, está fuera. ¿La clave está? No va a ir, no va a ir, no va a ir, no va a ir. Ah, no la he visto. No la veas. Mierda. La juego, la juego. Claro, es que no sea que hay en esa sala. Ah, no, sala. No, sí, es una sala. Sistema de reprogramación. Es que igual me levanto. No es, no es, no es. ¡Jo, jo, jo! No es, no es, no es. ¿Quién está hablando? Por la iluminación. Aquí está. ¡Joder! Está cerrada ver dónde me lleva esta. Vale, la sala de la puerta cerrada Joder, aquí me falta un mapa ¿Ahora qué pienso? Parece que esto no nos lleva a la habitación No Eso es, güey, ¿no? El conducto de aquí abajo como que no voy a poder usarlo. ¿Qué pasa coño? Tanto pito. Ups. ¿No has visto nada? Míralo. ¿Qué trajo? No tendrán que entrar por esta sala porque ahí está bloqueando el otro. Me cago en la leche. Se ha ido. Míralo. ¿Qué trae, eh? Dios, ¿cómo me salió ahora? Dios, soy Ransom. Acabo de ver tu mensaje. Sí, he estado en el archivo de transmisiones de relé y he estado registrando cosas. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland-Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial. Aquí el capitán Dallas realizando el informe inicial del retorno de nuestro viaje a Cidus. Cuando lleguemos a casa, quiero tener una reunión con un coordinador de vuelo. Mi oficial científico ha sido reemplazado. No me han dicho por qué. Estoy seguro de que el tipo nuevo es más que competente, pero eso de darme solo dos días de aviso no es de recibo. Solo quiero una explicación. Segunda vez que no sé qué puerta hay abierto. Joder, hermano. Estaremos preparados para recoger la carga cuando digáis. Dallas, capitán de la Nostromo. Fin de la transmisión. Transmisión. Fin de la transmisión. Ola, pero esto... Sal. Vale. Esa de aquí. Lo tenemos que pasar, o sea que... Mal rollo, eh. Tenerlo encima. No, mientras no lo venga. Todo guay. Por ahí, así veo el androide. Aquí no voy a levantarme. Además, puede que sea lo mismo. Aunque tengamos que tocarle el chiste este. No veo nada. Creo que está ahí mismo. Está de espalda, está de espalda. No veo ojos. Pero... Si es la puerta del principio. Esta la había abierto ya. Desde ahí. ¿O he mirado mal el mapa? Sí, y ahora la he cerrado. Ay, qué tontería. Ay, qué riesgo más tonta. Digo yo, ¿cómo se entra en la recepción? Ah, por los conductos podría haber. Pero desde fuera, imposible. No, 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 no esto está muy mal oh, vuelvo a estar aquí a ver, claro, te voy a volver a transporte que guay la madre que lo parió si, si, se me ha quitado la vida ahí es donde la he perdido esa vaya vía por detrás o algo se da bien el alien aún tengo que probar que me serviría más no se puede estar cerrada si, 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 si si, 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 si si, 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 si Solucion A ver, ¿cuál es el transporte? Ok, entonces para la torre de él, es Cimitz. No sé, algo médico, Cimitz Tower es este. Gracias por ver el video. Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixon Synthetix. Ripley, ¿eres tú, Ripley? La criatura aparece. Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. Más rollo, ¿no? El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. Lo llevamos un rato suficiente. Ahora va, vamos a echar una vuelta aquí, si no hay salida. Aún no entiendo por qué no pude abrir la puerta que había, bueno, en el mismo sitio de este pero en la otra estación que me ponía con el sintonizador o algo así. Pero bueno, en teoría es el que tengo. No me dejaba abrir. Claro, madre. Help. Su seguridad es lo más importante. Por favor, infórmese cualquiera de guía inmediatamente. Esto va a ser más un gameplay porque de guía tampoco hay nada. Bueno, lo dicho, vamos a guardar aquí. Hemos visto este camino, no hay nada especial por ahora. Y nos vemos en la próxima partida. Un saludo y a cuidarse.